Peque Cars presenta el Mercedes GLS 63, vehículo licenciado de la marca Mercedes, con botón de arranque, también incluye palanca de cambios con punto muerto hacia adelante y hacia atrás. Este modelo posee luces de posicionamiento fijas, delanteras y traseras. También incluye un botón para accionar los faros delanteros y un botón para controlar la velocidad lenta o velocidad rápida. Desde el mando radiocontrol se pueden seleccionar tres velocidades hacia delante y una hacia atrás. El volante tiene música pregrabada y botón de claxon. El panel multifunción tiene canciones pregrabadas, cuentacuentos en inglés y radio FM. También incluye conexión mp3, tarjeta SD y conexión USB. Con apertura de puertas, enchufe para el cargador situado debajo del asiento. Y asientos de piel con cinturón de dos encajes. Y los espejos retrovisores son abatibles. Ruedas de foam, cuatro motores y suspensión delantera. Gracias. 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 Gracias.